Rebote en el IBEX y el resto de Europa. El selectivo español corta así cuatro sesiones de caídas y recupera los 9.600 puntos y lo hace aupado por sus bancos. Estas entidades lideran el rebote tras el jarro de agua fría de Lagarde y su BFE. La era de los tipos ultra bajos está lejos de su final. Fuera de nuestras fronteras sigue preocupando el coronavirus chino. Ya son 25 los muertos y 800 los afectados. Sin embargo, la OMS sigue sin declarar la emergencia sanitaria. Al otro lado del Atlántico, Wall Street anticipa leves subidas tras cerrar plano este mismo jueves a la espera de novedades. Pueden seguir informados en bolsamania.com